Hola amiguitos, bienvenidos a Fantastic Game for Kids. El día de hoy vamos a jugar con los Minions a Real Haircutes. Es decir, vamos a llevar a nuestro Minion a la peluquería para ver cómo queda. Ojalá que nos quede bien guapo. Por lo pronto no olviden suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y también les voy a dejar la liga para que ustedes también puedan jugar con él. Y me cuenten qué tan guapo les quedó. Bien, comenzamos. ¡Por Dios! El pelo de este Minion es un desastre. Bueno, vamos a empezar. Tenemos por aquí el peine y vamos a tratar de desenredar este cabello. ¡Ay, es demasiado rebelde! No puedo ni siquiera dejarlo lacio. Ok, suficiente. Vamos a ver, ¿esto qué hace? Ya lo ha tratado el pelo. Pero bueno, obvio, este es para cortarle. Yo creo que sí. Vamos a cortarle un poco por aquí para que podamos manejarlo. ¡Uy, pero no pongas esa cara, Minion! Vas a quedar guapísimo. A ver. Este es para que le crezca. ¡Uy, estás muy sorprendido! Bueno, a ver, vamos a cortarte el otro poquito. Y ahí. ¡Eso! Ahora sí. ¿Qué pasa si usamos esto? ¡Oh, no! ¡Lo rapamos! No, no, no. Mejor vamos a hacerle unos hermosos bucles. ¡Eso! A ver. Un poquito más de tijeras por aquí. Para que no te tape loco. Uno más. ¡Eso! Ya podemos ver tus ojos. Quedaron muy bien. Esos chinos me gustan. Ahora, vamos a ver. ¿Te ponemos el pelo todo café? ¿Te gusta? No. No has quitado esa cara de asombro. Bueno, entonces te lo ponemos amarillo. Un rubio sería genial, ¿no? Aunque se pierde... ¡Ah, mira! Ese sí te gustó. Yo siento que se pierde un poquito con tu color, pero bueno. Si te gusta, adelante. ¿Qué tal unos reflejos azules? Uno por aquí y otros poquitos por acá. ¿Va? ¿Qué opinas? Y un poquito más de tijera. Sí, ya sé que me está gustando mucho la tijera, pero te ves muy bien. ¡Ay, anda! Quita esa cara. El Miriam se ha sorprendido con lo que le hemos hecho. Pero la verdad es que está quedando muy guapo. Unos verdes por aquí. Y unos rojos por acá. ¡Ay, quita esa cara! Bueno, a ver, vamos a ver. ¿Qué más hay por aquí? ¿Ya viste? Ahora vamos a ponerte unos accesorios. Unas cerezas por aquí. ¡Mmm! Eso sí te gustó. Un poquito de perfume para que huelas bien rico. ¿Y esto qué es? Una toallita para limpiarte todo el sudor. ¡Ah, mira! Quedaste muy bien. Ese de superhéroe o de vampiro. ¿Cuál te gusta más? A mí me gusta este. Vamos a cambiarte los lentes para que te veas más guapo. ¡Eso es! ¡Eso! Ese se te ve muy bien. Vamos a ver. Mira nada más que quedaste muy guapito. Espero que les haya gustado y ustedes cuéntenme qué tanta cosa le pusieron a su Minion favorito. Nos vemos en nuestro próximo video. ¡Adiós!